Invitación, el Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, mediante la Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, a través del programa Empoderar y el Proyecto de Alianzas Rurales, para invitar a todas las asociaciones productivas de nuestro municipio, fruticultores de Durazno, fruticultores independientes y personas que estén incursionando en la fruticultura al Taller de Socialización del Programa Nacional de Apoyo a la Producción de Frutas, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y la respectiva socialización del Decreto Supremo Nº 4007, a realizarse el día miércoles 6 de noviembre del presente año, a horas 2 de la tarde, en los ambientes del nuevo Salón Rojo, ubicado en el Mercado Central de San Benito. Dicha socialización es de suma importancia para todos los fruticultores de Durazno de nuestro municipio, para poder acceder a dicho Programa Nacional de Frutas.